Solar Line presenta su nueva bomba en 12V, bomba sumergible de achique o bilge pump, con su gran poder de bombeo, 1100 galones hora, es una bomba que permite ser instalada no solo en embarcaciones, donde es su principal ubicación, sino además en todo tipo de instalaciones para movimiento de agua, ya sea una piscina, una pileta, una fuente, una cisterna o cualquier lugar que se necesite mover agua a bajo costo. Bomba de achique Solar Line, 1100 galones hora de caudal, 12V, 3A de consumo, solo debe conectar cable positivo y negativo. Disponemos para embarcaciones también del sensor de nivel que se vende por separado, que activará la bomba en forma automática.